Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal Bienvenidos una vez mas a uno de mis videos En esta ocasión les voy a compartir como hacer una bastilla para unas cortinas Esta es mi sección de costura y ahora les voy a mostrar como hacer una bastilla para unas cortinas Bueno pues comenzamos Bueno pues la lista de materiales que vamos a utilizar pues es la tela Yo voy a hacer una cortina en color verde, verde esmeralda Un carretel para la bobina y el hilo pues es del color de la cortina o sea de la tela que elegí Y pues nuestra maquina de coser, esta es mi maquina Me ha salido muy buena Y pues unas tijeras Bueno pues vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer es llenar mi carretel de hilo Voy a quitar el hilo que ya tenia ensaltado porque ese no lo voy a ocupar Voy a llenar mi carretel Lo primero que voy a hacer es llenar mi carretel de hilo Voy a hacer mi carretel de hilo tú lo quieres yo más o menos este es el ancho que siempre me gusta las pastillas de los lados de la cortina es más o menos un centímetro no es necesario o tan necesario que hagas un pespunte para evitar que se deshilache puesto que éste se va a ocultar con la con el bastillado y ya no sé ya no sé deshilacha bueno voy a comenzar una vez que calibre la máquina para que te deja no en zig zag sino en puntada recta pues ya allí y lo ancho pues la ocupo aunque me la haga larguita no tan apretada así entonces voy a ir ustedes pueden utilizar este como se llaman alfileres o pueden hacerlo de esta manera y doblando de poco en poco más o menos les va a quedar del mismo grosor pero ya es cuestión de cómo se acomoden cuando se detengan para acomodar más tela para seguir tejiendo procuren que la aguja siempre les quede ensartada en la tela para que no se nos vaya a mover entonces vamos a ir de poco en poco haciendo el dobladillo para hacer el bastillado el bastillado de los laterales es decir del lado de los lados y luego voy a hacer este lo ancho que la ocupe y la de la parte de abajo bueno pues voy a continuar vamos a bastillar el otro en otra esquina de la de la cortina o de lo que vayamos a hacer siempre es bien importante que no nos vaya a quedar al revés el bastillado o sea que este tenemos que ver que sea del mismo lado entonces así seguimos con la costura para evitar tener que descocer y otra vez volver a empezar siempre hay que tener cuidado con esos detallitos voy a empezar a bastillar la parte de abajo de la de la cortina aquí les voy a dar un pequeño consejo es hacer una pequeña un pequeño cortecito en diagonal para que al momento de doblarla no se salga entonces aquí voy a no le voy a cortar esto que muchas veces hay gente que se lo corta yo lo voy a utilizar para para darle un poquito de más peso a mi a mi cortina en la parte de abajo para esta bastilla voy a doblar más o menos un centímetro y medio ese va a ser el grosor de mi de mi bastillado si ven así ya no se sale la la punta bueno pues voy a como a seguir este bastillando solo con ese pequeño consejo un pequeño cortecito en diagonal que se hace al principio para que no se salga la costura esta parte pues va a depender de que de que tan ancha sea la la base de mi cortinero donde cuelgo las cortinas pues mi cortinero es más o menos del grosor de de una escoba que son como este son aproximadamente 3 centímetros de diámetro lo que tiene vamos a continuar con la con hacer la el bastillado para colocar más bien para donde va a ir la la cortina insertada aquí hay dos formas de hacerlo una es doblar con la misma tela y pasar la máquina para hacer la la bastilla otra es agregar un pedacito de tela para que no me pierda el largo de de lo que la ocupo yo tuve que agregarle un pedacito extra este en color beige porque si le hacia el dobladillo para la para donde va insertada la el cortinero me iba a quedar más cortita entonces yo lo ocupaba de una medida específica de un metro cincuenta entonces si le hacia el doblez pues lo iba a perder entonces por eso le agregue este pedazo de tela en color beige para eso pues utilice el pedazo de tela de la medida de lo ancho que la ocupe y la combinación de los dos colores para coser el verde y el beige y acá ya tiene en la parte de abajo está el verde y arriba el beige y pues así ya hice la costura voy a continuar haciendo la costura debe de quedar así esta costura debe de quedar por dentro entonces voy a acomodar de forma que no me quede este la costura al revés la voy a colocar así y voy a unir las dos telas son aquí cuidando que puedan colocar alfileres para que no se les vaya a choca como como a mi es un poquito exceso pero como todavía le voy a hacer otro doblado que no se le va a notar bueno una vez que ya uní las dos telas así voy a hacer un zig zag para evitar que esta la tela base se me des se deshile y voy a hacerle una costura extra que es el zig zag un pespunte de esta manera entonces voy a colocar mi tela así así y le voy a pasar la máquina por aquí una puntada recta o sea no va a ser zig zag ni nada o sea no va a ser zig zag ni nada voy a hacer una especie de se llama pespunte para separar la tela para que no se me dobla y la estoy colocando de esta manera porque en la en la en la bobina tengo el hilo verde entonces queda la tela verde por debajo la base arriba tengo el base acá arriba lo jalo acomodo y empiezo la costura para que me quede de esta manera aquí y este es un pespunte como un como un octavo más o menos entonces por acá queda el verde y por acá queda beige voy a continuar muy bien ya he terminado el pespunte así va a quedar ya con esta costura evitamos que se nos se despegue y es una de una costura extra de seguridad bueno ya que tengo esta parte ya con el pespunte ahora voy a voy a ocupar una una cinta de medir o una regla con lo que se acomode mejor o lo que tengan a la mano y voy a medir ocho centímetros y medio esta es la el ancho que yo necesito para mi para colocar el cortinero donde va insertado el palito para colgar la cortina entonces voy a medir ocho centímetros y medio en todo lo largo y le voy a ir marcando con un lápiz esto nos ayuda a que nuestra la costura final quede pues que no se nos que nos quede bien derechita voy a continuar marcando enseguida voy a colocar alfileres para que no se me muevan voy a ir colocando voy a ir haciendo la marca donde voy a coser y voy a colocar alfileres para que no se me muevan las dos telas voy a continuar marcando primero voy a hacer un un zig zag en esta parte antes de hacer el dobladillo para que no se me des deshebre la tela entonces voy a hacer un un zig zag una vez que ya termine el zig zag pues voy a hacer el un aparto final que es la de doblar la tela y hacer la costura acabo de hacerle el el zig zag para que no se nos deshebre la tela ahora solo voy a ir acomodando doblando donde hicimos la marca de los ocho centímetros y medio y empezar a hacer la costura de la final para cerrar nuestra cortina donde se va a colgar el cortinero voy a continuar y ya está bueno pues ya ha terminado solo resta cortarle los excedentes de hilo alfileres y ya están listas nuestras cortinas para ponerlas y ya están listas ahorita les muestro como se ven bueno aquí les muestro ya las cortinas puestas como ven no se ve no se ve mal esta parte que le agregamos ahí para que nos diera el largo que que queremos yo las ocupe de un metro cincuenta entonces por eso tuve que hacer este esta parte agregarle aquí para que me quedaran de lo largo que las ocupo ahí esta ya para agarrarlas pues podríamos ocupar podríamos ocupar un un listón y ya les hacemos un monito para que queden bonitas así están las cortinas de los dos lados bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden compartir comentar suscribirse a mi canal y pues nos vemos en un próximo video hasta luego